Mirad, ese es el cartelito. Mirad la niebla típica de Grepuzko. Que nos costaría 200 dólares, más aparte impuesto, porque pinta, parezco una guía. Y me da bastante cosa. Mirad, aquí te cuentan historias sobre la ciudad. De hecho, organizan tours para ir a ver ballenas, alguna cosa muy común que se hace. Mirad, esta es la escena en la que están en el restaurante. Y ese es el restaurante, puedes venir a comer. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen. Y hoy estamos en Port Ángeles, en el estado de Washington. Para que entendáis mejor todo este viaje, os aconsejo que vayáis a ver el vídeo anterior. Y para los que ya habéis visto el vídeo anterior, pues nada, nos hemos levantado. Son ahora mismo las 8 y 4 minutos de la mañana y estamos en el coche, en el downtown de esta ciudad. Que básicamente es la ciudad a la que la gente de Forks, que es el pueblo de Crepúsculo, viene a hacer las cosas. La rollo, si quieres irte de cita, vienes aquí. Si quieres ir a comprarte un vestido, al cine, lo que sea, vienes aquí. Estamos dando una vuelta por aquí, también buscando dónde tomarnos un café y desayunar. Y ese es el plan. Una vez desayunemos, cuando tenemos pensado pasar mucho tiempo en la ciudad, nos vamos a ir a un lago precioso. Mirad, justo os estaba hablando y mirad qué restaurante hay aquí. Aquí es donde Bella y Eduard vienen a tener su primera cita. Me voy a bajar. Y como os he dicho antes, he leído que la gente del pueblo de Forks este, vienen siempre a Port Ángeles a hacer las cosas y en la película no era menos. Entonces se vinieron aquí a tener la primera cita. Y creo que cuando van a comprarse el vestido del prom, también vienen aquí, pero no sé dónde está la tienda. Y ese es el restaurante, puedes venir a comer. De hecho, creo que ya se pidió como unos raviolis o algo así. Tienen como el plato diferenciado. Al menos eso es lo que viene internet. Nosotros queríamos haber venido anoche a comerlo, pero con la hora de tráfico que se nos añadió por el accidente que hubo, que no llegamos y no teníamos ganas de cenar tan tarde. Así que bueno, aquí está el restaurante. Mirad, en la misma puerta tienen una fotocopia del libro firmado por la autora. Y nada, esto es lo que hay. Así es por dentro. Por lo demás, mirad cómo en la calle, todos los edificios así en bajito. Mirad, esta es la escena en la que están en el restaurante. Mirad, hemos cogido esta tostada de aguacate. Y hay un sándwich de queso y huevo. Y luego, como no nos lo ponían en los vasos porque lo ponen directamente en los suyos, hemos cogido el grande y lo que sobre nos lo ponemos en nuestros vasitos. Hemos terminado de desayunar y nos hemos venido al waterfront. O sea, todo lo que está delante del agua, que hay como pacificación de sillas de turistas y así. Y bueno, una cosa muy común que se hace, bueno, para empezar, os voy a decir algunos datos de Port Angeles. Y es que Port Angeles es la ciudad más grande de toda la península esta, ¿no? De todo el Olympic Península. Y bueno, sabéis que en Seattle, en el estado de Washington en general, llueve muchísimo. Y Port Angeles es una ciudad en la que llueve bastante menos en relación al resto de ciudades. Porque en inglés se llama un rain shadow, que es como la sombra de la lluvia, que básicamente toda la lluvia se queda en las montañas de Olympic Península. Y aquí no llega mucho, no sé si os pasa a vosotros, pero yo voy andando y se me va bajando la mascarilla. Y aquí no llega mucha lluvia. Entonces dice que tiene como un clima mejor porque llueve menos. De hecho ponía que eran 25 inches de lluvia de media anual en Port Angeles. Y sin embargo en Seattle eran 38. Lo voy a dejar por aquí en medida que nosotros entendemos. Me la voy a bajar de hecho porque es que mirad, no hay ni perry. Entre que es súper temprano y el día que hace, no hay nadie. Así que no la vamos a quitar. Además Port Angeles lo que os venía diciendo en el vídeo anterior es la punta, punta, punta ya de Estados Unidos. Es justo colinda con el Océano Pacífico. Y lo que tiene ya al otro lado del agua es Canadá. Y una cosa muy común que hay que hacer aquí, aparte de ir a ver el Olympic Península y hacer excursiones y todo, es que se ven ballenas. De hecho organizan tour para ir a ver ballenas. Algunas gente que conocemos que ha ido a hacerlo. Dicen que igual te hace buen día y las ves, igual te hace un mal día y no las ves. ¿Y cuánto dijeron que costaban, Pau? Como 60, 70 por persona. Que era carillo. Y nosotros entre eso y que no vamos muy sobrados de tiempo. Porque todo esto vosotros pensáis que nosotros venimos el fin de semana y que es un viaje de fin de semana. Pero dicen que hay tantas cosas que hacer que te puedes pegar cuatro días, tres, cuatro días. Decía Simbrink que era lo mejor, ¿no? Porque había muchos hikes y muchas cosas que ves. Pero que te puedes pegar una semana o dos semanas si quieres hacerlo todo. Llamarse Puerto Ángeles. Obviamente es una ciudad portuaria y salen un montón de barquitos, de ferries. Sobre todo a islas que hay por Washington y también directamente a Canadá. Mirad, ahí al final se ve como más infraestructura de puerto. Mirad, aquí te cuenta historias sobre la ciudad y te pone que fue establecida en 1861 con Abraham Lincoln. Pero que la historia empezó bastante antes con una tribu conocida como la gente fuerte que usaba lo que es ahora conocido como Hollywood, la playa Hollywood, como un lugar de encontrarse y de hacer comercio. Mirad, esto que veis aquí, no sé si veis ahí un cartelito. Custom Border and Protection. Esto es para cruzar de Canadá a Estados Unidos y esto es básicamente inmigración. Está Pau echando gasolina. Y se me ha ocurrido buscar en internet lo de ver ballenas. Que mirad qué pasada. Se me parece alucinante al lado de los barcos. Pero mirad, nada más ponerlo, digo, bueno, voy a mirar a ver si con el coronavirus hay alguna oferta de que haya menos gente o algo. Mirad, con grupón, 99 por persona. Y me da bastante cosa, obviamente, pagar esa pasta. O sea, pasar toda la mañana aquí, no ir hacia donde tenemos el planning hecho y encima no ver nada. El adulto, 99 y los adultos con descuento, 89. Del 1 de agosto al 6 de septiembre, 109. Los adultos y los adultos con descuento, 99. Supongo que los adultos con descuento serán personas mayores o gente que haya estado en el ejército o cosas así. Siempre suelen tener oferta. De septiembre al 17 de octubre, 99. Y esto es 89. Y los niños, hasta 17 años, 69. Y por debajo de 3 años, 1 dólar. Así que bueno, que nos costaría 200 dólares. Más aparte, impuesto. Porque estas cosas, como todo, van sin impuesto. Y primero por el dinero. Y segundo, porque no tenemos mucho tiempo. Nos vamos a quedar con las ganas de verlo. Ya viene Pau, que ha cogido agua también para rellenar las cantimploras. Y nada, ahora nos vamos al lago este, que dicen que es brutal. Definitivamente hemos venido mal vestidos a este viaje. Yo me voy a poner el gorro ahora mismo. Porque si no, con el viento que hay, se me va a poner comido de mierda en un segundo. Qué pinta, parezco una guiri de verdad, sí. Creo que me voy a poner esta encima. Es más gordita que la que llevo. Mirad, va todo el mundo con polares, de verdad. Y vamos, voy a disfrazar, en fin. Mirad, este es el lago. Y suponemos que porque el cielo está blanco como una pantalla, no se ve cristalino. Pero de normal debería estar el agua más azulita. El agua sí que está clarita porque las rocas se ven. Una pena que no esté... O sea, están las nubes aquí. Viene para allá. Por ejemplo, mira esas nubes. Están aquí. Mirad la niebla típica de Grepúsculo, de verdad. Yo ya no paro de pensar en la película. En plan, todo me recuerda a la película. Imaginaos por ahí a Eduard subiendo y bajando monte. Y ya no paro de pensar. Mirad, justo por ahí se va ya a Forks. Estamos a punto de entrar. Y me he bajado a grabar esta villa de gnomos. Mirad qué gracioso. Como un jardincito con los gnomos. Y pone, pues eso, gnom, bill. Mirad qué gracioso con las casas y todo. Como veis, aquí ha salido bastante el sol y estamos llegando ya a Forks. Literal que quedan seis minutos. Pero debe estar ya al caer el típico cartelito de Welcome to a la ciudad. Que hay un cartel a la entrada y a la salida de la ciudad. Debe estar ya al caer. Así que sí, mira, ya al final se ve. Y es el cartel que se ve en la película. Novela llega de Fénix a Forks. Va con el padre en el coche entrando al pueblecito. Y se ve detrás como por la ventana o algo así. Se ve este cartel. Ahora me voy a bajar a grabarlo. Porque ya lo estoy viendo desde aquí. Me estoy... Estoy como incluso nervioso. Me hace tanta ilusión. Antes, ahora os cuento una historia de la peli. Después de esto ya todo lo voy a grabar para un vídeo especial de Crepúsculo. Porque si no se me va a hacer muy largo. Así que estás atentos que el siguiente vídeo va a ser el especial de Crepúsculo. Y si ahora le doy la vuelta a la cámara. Os dejo con la bienvenida a la ciudad de Forks. Mirad, ese es el cartelito. Voy a bajarme a grabarlo bien. Más de parar aquí y grabar todo el tour completo de Crepúsculo. Por la tarde fuimos a otro sitio. Un bosque increíble. Básicamente en la que los vampiros corren como súper rápido. Y bueno, más tarde llegamos al camping. Y como que eran sitios tan diferentes. He decidido montarlo en dos partes. Espero que os gusten un montón. No olvidéis de suscribiros y de compartir el canal con toda la gente a la que penséis que le pueda interesar este tipo de vídeos. Millones de gracias por vuestro apoyo. Y os mando un beso enorme, gigante. Y como siempre, nos vemos en el siguiente.